Like whenever you're up round, I always seem to smile Y no me compadezcas, porque Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende, chorita bendice Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende, chorita bendice Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida El cóndor de los Andes despertó con la luz Yo llevo tus colores y están mis amores Contigo Perú Wow, que buen ritmo ¿Y qué tal si lo combinamos con esto? Estamos todos vamos a bailar Este ritmo que te va a gustar Eh oh eh, eh oh eh oh Héroe Estrónica Estamos todos Si vos te vas Nena no te vayas Yo te quiero aquí conmigo Tú me haces falta No te dejes tan suavito Si yo te amo Yo te quiero Te quiero decir conmigo Baby ya tú sabes Te quiero, te quiero conmigo Nena no te vayas Yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta No me dejes tan solito Yo te amo Yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Baby tú me matas Te quiero, te quiero conmigo Ya tú sabes Ropa ya